La reforma del aborto iba en el programa electoral del Partido Popular y cínicamente es el único punto que ustedes van a cumplir o se han propuesto cumplir. Ustedes lo han privatizado absolutamente todo, pero llegan al cuerpo de las mujeres y lo convierten en cuestión de Estado. Porque ¿cómo explicarían ustedes a un cuerpo sobre el cual pretenden decidir ministros de justicia o curas o frailes católicos? Señorías, esto que ven aquí, que va de mi moño a mis pies, esto redondito me pertenece solo a mí y cada decisión que a ello concierne lo tomo yo. Y no quiero que me hablen de moral, porque este Gobierno acabará posibilitando que el violador que viole a una mujer salga antes de la cárcel que el médico que le ayuda a solucionar las consecuencias de esa violación. Y tampoco me digan que defienden la vida, porque también es quitar la vida, eliminar los derechos sociales y las ayudas a la dependencia y imposibilitar, mejor dicho, que las personas con diversidad funcional no puedan tener una vida autónoma. Las mujeres que abortan lo hacen con responsabilidad, después de haber reflexionado sobre su futuro y el futuro de ese hijo que llevan dentro. Señorías, con esto acabo. Ustedes pretenden, el Partido Popular pretende plantear que la seguridad social no garantice que una mujer soltera, una pareja de lesbianas, pueda acceder a ser madres. Sin embargo, quieren obligar a toda hija de Dios a que tenga un hijo sin que lo quiera. Señorías, las mujeres no somos incubadoras, no tenemos la maternidad en los genes, las mujeres tenemos derecho a decidir. Señorías, en una frase, en mi coño y en mi moño mando yo y solamente yo. Bueno, de vez en cuando alguien viene a refrescar el encorsetado mundo de las instituciones españolas. Pasó hace poco en Cataluña cuando el diputado de la CUP, David Fernández, esgrimió un zapato para no atacar de manera física, sino verbalmente al expresidente de Caja Madrid de Bankia, Rodrigo Rato. Hace muy poco hemos visto estas imágenes donde la diputada de Amayur, Oninchan Beita, hablaba con esta frase de mi coño y en mi moño mando yo y bueno, viene aquí Onincha a aclararnos el tema. Bueno, primero, es una reacción a una ley que la verdad es un atentado contra la libertad de todas las mujeres. Efectivamente, es un atentado contra la libertad de todas las mujeres y bueno, al final, cuando hablamos de las mujeres nos olvidamos de que estamos hablando del 50% de la sociedad, entonces creo que es un atentado a muchísima gente, casi casi a toda la sociedad. Y escuchando el discurso que ha venido trayendo el Partido Popular los últimos meses, porque con el aborto llevamos ya meses que si viene, que si no viene, pues sí que me enfado bastante cuando hablan de moral y de otras cosas, cuando realmente lo que están haciendo es absolutamente inmoral, quitando ayudas a la dependencia y demás y llamando inmoral a una madre que solamente quiere tener derecho a decidir, que luego ella verá lo que hace. Entonces, bueno, pues fue una reacción en nombre de todas las mujeres, es una frase que aprendí de la abuela de una amiga que trabajaba conmigo, que siempre nos decía que nunca ningún hombre decidirá en estado. Sí, sabía que traería titulares, pero reconozco que no era consciente de que el hecho de que una mujer diga coño, sin que sea una interjección, refiriéndose exactamente a su coño, pues no creía que tuviera tanto beco y tanto escándalo público. ¿Qué se puede hacer en un congreso de los diputados, con una mayoría absoluta del Partido Popular, donde prácticamente todas las propuestas de los diferentes grupos de la oposición son sistemáticamente rechazadas? ¿Cuál es el margen de maniobra que queda? Es muy escaso. Por una parte tienes la mayoría absoluta, que en este caso es una mayoría absoluta sorda, que no quiere ninguna propuesta, no quiere mejorar ninguna ley que proponen, pero por otra parte el sistema en sí, el congreso en sí, está bien montado para que no tenga la incidencia que debería tener, ¿no? Para que todas esas voces de los grupos pequeños no lleguen a donde tienen que llegar. Al final existen los decretazos, existen un montón de sistemas para que esas voces se queden ahí y punto. Entonces, por una parte es frustrante, yo que vengo igual de la militancia, nunca he tenido intereses para la carrera política y las circunstancias me han puesto aquí, es un poco frustrante, porque ves que haces, haces, intentas hacer y siempre te encuentras la misma pared. Pero bueno, yo creo que por lo menos que nos escuchen, ¿no? No creo que se queden indiferentes, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, cuando escuchan que al final llevas la voz de mucha gente y que esa gente está en contra, pues yo creo que, bueno, no dormirán del todo bien, les preocupará. Oye, y el contacto con estos políticos profesionales, prácticamente, yo creo que la mayor parte de los que se sientan en la carrera de San Jerónimo llevan en esa profesión años y años y lo que te reondaré, morena, ¿no? Sí, es, bueno, será una forma de ver la política, será cuestión en perspectiva. Yo creo que si realmente esto es una democracia y cada cuatro años renovamos instituciones, yo creo que los ciudadanos deberían pensar, en lugar de que el Congreso o el, me da igual, el Ayuntamiento, la Diputación, son cosas que están absolutamente lejos, la gente debería creerse que son cosas que están al alcance de todos. Es democrático, a todos nos puede tocar y todos podríamos poner nuestro granito de arena. Lo que pasa es que hay otra perspectiva para vivir la política, que es sentarse en la butaca y no levantarse jamás hasta jubilarse con una buena pensión. Y es una pena, porque hay muchas cosas que se podrían hacer y no se hacen por inercias y por vicios que se adquieren en años y años de poder y de estar en la misma oficina todo el rato. Bueno, yo creo que la audiencia, en este caso la audiencia, no, los espectadores, se sentirían un poco defraudados si no nos aprovechásemos de que hay una diputada de Amayur para preguntarle por el proceso de paz en Euskal Herria, pues se lleva ya ETA más de dos años, ¿no? Casi dos y medio. Dos y medio y tal. Y hace poco hubo cientos de miles de ciudadanas y de ciudadanos vascos que salieron a la calle para exigir unas, digamos, medidas, pasos hacia adelante y una nueva forma de enfocar la política penitenciaria. Es cierto que la sociedad vasca vive todo este proceso desde la esperanza, desde el querer dar pasos, pero sin embargo nos encontramos con un gobierno ciego, sordo y desgraciadamente no es mudo. Por los pasos que está dando la sociedad, la sociedad hizo que lleguemos a este escenario, ETA dio sus pasos, pero yo creo que la sociedad vasca reaccionó y reaccionó bien y se activó y mantuvo esa esperanza. Lo que pasa es que después de dos años y medio, viendo que hay una parte, digamos, que hay un proceso de paz unilateral, que yo no sé si históricamente ha habido otro casi igual, porque tenemos una parte que está dando un paso y otro paso y hace caso a las observaciones internacionales de Ayete a los verificadores. Va siguiendo pasos y para el gobierno nada es suficiente. Entonces empezamos con el que ETA tenía que dejar de matar, luego llegó la disolución, ahora con el desarme tampoco es suficiente porque es un teatro, porque en no sé qué coordenadas había que dejar las armas. Entonces es verdad que a la sociedad a veces desiste. Es como una frustración. Por eso igual es importante cuando vemos la, vamos a llamarlo escenificación, que ha hecho ETA con el primer paso del desarme, yo creo que es muy importante porque claro, si solo hay una parte que se está moviendo, ¿cómo haces creer a la gente que realmente sí te estás moviendo? Tienes que exagerar cada paso muchísimo más de lo que harías en una situación normal que sería que todos los agentes participaran en ese proceso de paz. En este, en el nuestro, pues hay una gente muy importante que es el gobierno español que no está por la labor de hacer nada y cambiar la política penitenciaria está absolutamente en sus manos. Ellos inventaron la política penitenciaria de excepción que solo se aplica a los presos políticos vascos y en su día también a los grapo. Entonces ellos inventaron esa política de excepción y ellos son los que deberían de dar pasos para que eso se eliminara, empezando con la dispersión por ejemplo. Pero parece ser que de momento no, la respuesta desde luego siempre es que no. Parece que también estamos asistiendo a un cierto linchamiento de los llamados verificadores que han llegado aquí, les han hecho ir a los juzgados y encima, bueno, pues prácticamente se les está poniendo de imbéciles, ¿no? Es una situación que ellos también han denunciado como que no se ha dado nunca, ¿no? En procesos de estas características. Bueno, yo creo que es lamentable la imagen que ha dado el Estado español con los verificadores en su día cuando se hizo la declaración de Ayete. Antonio Basagoiti, que entonces era el presidente del Partido Popular en la comunidad autónoma vasca, dijo que a él no le iba a venir ni Cociana ni nadie a decir lo que había que hacer, que ese sería quien fuera, pero que ellos ya sabían lo que había que hacer. Ya fueron unas declaraciones bastante infantiles y ridículas. Entonces ya eso llevado al otro extremo ya es que entre la Audiencia Nacional a llamarles a declarar. Aparte de que seguramente esto no se ha dado históricamente en ningún sitio, yo creo que lo que tenemos que entender es que estas personas que han venido no tienen ningún interés, no tienen nada que ganar aquí con esta verificación. Entonces empezar a decir que están por los intereses de ETA, que si están en nómina, que no sé qué, aparte de ser ridículo, es un poco insultante. Es gente respetable, gente que lleva años en conflictos, en procesos de paz, es, vamos a decir, entendida en esta materia, ha participado en un montón de procesos que han llegado a buen puerto y de repente intentar ridiculizarles para tú poder justificar tu inmovilismo es patético. Y llamarles a la Audiencia Nacional porque las asociaciones de víctimas, con todo el respeto a las víctimas, pero quieren saber quiénes eran los dos encapuchados y demás, es ya rozar el esperpento. Bueno, aquí siempre se dijo para tratar de forzar el desarme y el fin de ETA es que las reivindicaciones que ellos tenían o tienen se podían defender por cauces democráticos. ¿Tú crees que, sobre todo a la luz de lo que está pasando en Cataluña, se puede defender en un marco democrático? O para que no nos acusen de nada, es decir, tienen que cambiar muchas cosas todavía para que esto se pueda defender de una manera democrática, no quiere decir que estemos defendiendo que se haga de una manera viviente. Evidentemente, la primera vía siempre tiene que ser la democrática. Y yo creo que ahora mismo en Euskal Herria es la vía que se está priorizando en todos los aspectos. ¿Qué pasa? Que sinceramente el Estado al que nos enfrentamos no es muy democrático. Y no solo por las leyes que ahora está aplicando, que van en contra absolutamente de cualquier movilización ciudadana, pacífica, medio violenta o absolutamente violenta que sea, ya no solo por eso, sino por qué historia nos ha traído aquí. Cuando hablamos de que en España hubo en su día una dictadura y después una transición y tal y cual, realmente esa transición, que me cuenten a mí cuándo se hizo, porque yo creo que simplemente hubo una transmisión de poderes. Y el bipartidismo ha sido una de las mayores victorias del franquismo, porque al final en el tú más y yo menos y tú más y yo menos, todo el mundo roba, todo el mundo es corrupto y al final esto no funciona. Y está absolutamente, el Estado está absolutamente podrido desde la Casa Real hasta su última vertiente. Entonces, yo creo que en el caso de Cataluña y en el caso de Euskal Herria, lo que más frustra es que tú empleas toda tu fuerza en una vía democrática, en hablar, en negociar, en dialogar, en hacer, pero lo que te encuentras de frente es un Estado que cuando quiere es demócrata, pero cuando quiere se pasa su santísima constitución y su democracia por ahí por donde quiere. Entonces, es muy difícil hablar de vías absolutamente democráticas, porque claro, aunque tú apliques vías democráticas, tienes enfrente a un Estado que, yo me permito decir, que no es democrático o no 100% democrático. Bueno, ahora hemos visto como muchos medios españoles se han rasgado las vestiduras por el apresamiento del señor Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición, sobre todo la oposición de derechos más radical. Sin embargo, el que se haya puesto, digamos, una lápida de silencio sobre que un líder político vasco, en este caso, Arnaldo Tegui, permanezca en la cárcel, ¿esto qué te parece? ¿Qué me parece? A ver, los medios españoles nos han acostumbrado un poco a esto, ¿no? Cuando se tortura en Irak o en Guantánamo es un escándalo, pero nadie quiere hablar de los calabozos que hay en el Estado español. Cuando en China hay un preso político, todo el mundo firma, se hacen virales en Internet por la libertad de expresión, pero luego a Arnaldo Tegui se le mantiene bien encerradito para que no diga nada. Y con lo de Venezuela, igual. Es triste que los medios de comunicación no se den cuenta de que lo que está haciendo el Estado español con Arnaldo Tegui es pura venganza. No sabemos si en un futuro, en un nuevo escenario, a mí me da igual si sería candidato a del Endacari o no, si puede hacer carrera política o no, lo que está claro es que está en la cárcel por defender unas ideas políticas y por defenderlas verbalmente y en un proyecto político absolutamente público. Por mucho que hayan querido ilegalizarlo durante años, la actividad política de Arnaldo Tegui ha sido absolutamente pública. Entonces, es muy triste que los medios intenten escondernos esa parte que también es del Estado español. Por eso digo que queda lejos de ser 100% democrático. Yo creo que no solo Arnaldo Tegui y los que están en el caso Bateragune, no olvidemos que aquí se han cerrado periódicos, tenemos el 18, el 28, que ahora van a empezar a salir, han empezado ya a salir de la cárcel un montón de gente que han estado 7, 8 años en la cárcel simplemente por participar a una organización absolutamente política, porque a un juez en un día se le ocurrió que esa organización no era legal. Entonces, lo que pasa aquí yo creo que es muy grave y es muy sangrante. Y empiezas a contar, y son muchos años de cárcel, muchos kilómetros por culpa de la dispersión, simplemente por defender ideas políticas. Y esconder eso y luego hacer alarde de Venezuela, de Palestina, de Sáhara, de otros sitios, yo creo que tiene un 30% por lo menos de hipocresía. Oye, vosotros, Amayur, es un grupo que tiene 7 diputados y que sin embargo no tiene un grupo parlamentario propio, tiene más diputados que UPyD y que el PNV, y sin embargo estos tienen un grupo parlamentario y vosotros os han arrojado al fuego del grupo mixto. Esto tiene que ver también con un achicamiento de espacios Amayur para que pueda aparecer en los medios de comunicación. Es decir, da la impresión de que se quiere dar continuidad a la normalidad, en vez de normalizar. Sí, sinceramente hay algunos medios, no todos en esto, pero hay algunos medios y algunos partidos políticos que estaban más cómodos en el escenario anterior, cuando había más conflicto, cuando había más crispación, que ahora no se adecuan e intentan de alguna manera mantener ciertos bulos entre la gente de que si esto no es serio, de que ETA puede volver y de paso esconder toda esa opinión de 330.000 votos, no nos olvidemos que votaron a Amayur, esconder toda esa ansia de mejorar la normalización política y llegar algún día a un escenario donde podamos decidir nuestro futuro, pues sí hay una intención muy intencionada para esconder toda esa masa de gente. A veces simplemente decimos que es otro ejemplo más de que el Estado no es democrático, pero por otra parte al final es el miedo que tiene el Estado español a esa masa social que reivindica su derecho histórico de poder decidir sobre su futuro. Yo creo que el mayor miedo del Estado no ha sido nunca a ETA o a la izquierda a Bersales, sino a esa sociedad que algún día, tarde o temprano, acabará reclamando un derecho histórico que le ha sido robado de diferentes maneras en diferentes generaciones. Yo creo que es lo que ha pasado en Cataluña y, bueno, soy muy optimista, creo que en Euskal Herria pasará no muy tarde. Ahora va a haber en el Congreso de los Diputados el debate del Estado de la Nación, donde os vais a tener que posicionar ante los diferentes problemas que tiene el conjunto del Estado y las políticas que está implementando el Gobierno de Rajoy, que tiene que pasar un examen, un examen donde ya, vamos, va con las chuletas, porque tiene una mayoría absoluta, pero cuál va a ser la posición de Amayur y cómo valora el papel que está jugando en este momento el Partido Popular y su Gobierno. A grandes pinceladas centraremos el discurso en los recortes a los derechos que está llevando a cabo este Gobierno, no solo ya en Euskal Herria, en todo el Estado. Y después, mirando un poquito a casa, sí que queremos explicar por enésima vez que el Gobierno español tiene que respetar la palabra de Euskal Herria, las decisiones que se toman en Euskal Herria y con la LOMCE, con la reforma laboral, con un montón de leyes que va a imponer ahí un poquito pararle los pies, aunque no lo consigamos del todo. Yo creo que el discurso irá por ahí un poquito por el recorte de derechos y luego los derechos que nos corresponden de nacionales, un poquito el discurso irá con un poco de todo, de socioeconomía, de derecho a decidir. Bueno, Nitsa, un último tema para terminar. Ahora también tenemos en mayo elecciones al Parlamento Europeo. Estamos viendo que se están configurando diferentes coaliciones, muchas veces de carácter nacionalista, otra vez alguna vez de izquierda y otra vez de izquierda y nacionalista, como es el caso de que recientemente ANOVA ha aprobado participar conjuntamente en una candidatura con Izquierda Unida. ¿Tú crees que algún día, como elemento de normalización, podremos ver a Bildu dentro de, por ejemplo, para el Parlamento Europeo, dentro de coaliciones más amplias, con otros puntos de vista de la izquierda y otros sectores geográficos del conjunto del Estado? Yo quiero pensar que sí, y quiero pensar que sí, porque eso significa que ya seremos independientes y el problema nacional estará solucionado y ya solo nos quedará el problema social, de política de izquierdas o de derechas. Entonces, quiero pensar que algún día eso será posible, porque significará que una de nuestras mayores reclamaciones históricas habrá sido superada. Pues muchas gracias, Olincha. A vosotros, un placer. Olincha, que es además periodista, guionista y fundamentalmente Ber Solari. Sí. ¿Te da lo de Ber Solari para tener cuenta en Suiza? No, no me da para eso y menos mal, porque si no, a lo mejor sería la peor, la que más tendría. No, es algo tradicional y cultural, pero es muy interesante porque es una expresión cultural que ha sabido mantener la tradición y modernizar en las melodías, en las métricas. Entonces, es muy interesante porque ha sido un proceso muy acumulativo y ahora es un mundo donde las mujeres están tomando mucho sitio y está todo muy interesante. No me importa no tener cuentas en Suiza. Creo que es lo último que dejaría ahora mismo. Bueno, pues a ver si viene un hincha por aquí por Vallecas y nos hace alguna demostración de sus habilidades, de cómo ver Solari. Y por nuestra parte, nada más. Bienvenido. El internacionalista no lo vamos a putear. Gracias y hasta cuando queráis. Gracias.